A continuación conoceremos las cuatro alianzas seleccionadas en la convocatoria Colombia Científica. La primera alianza seleccionada es Sostenibilidad Energética de los Sectores Industrial y de Transporte Colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales. En el foco de energía sostenible el programa seleccionado es Sostenibilidad Energética de los Sectores Industrial y de Transporte Colombiano mediante el aprovechamiento de recursos renovables regionales. Esta alianza cuenta con la participación de cinco instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y seis no acreditadas. Ocho institutos y centros de investigación internacionales de siete países. El 81% de las universidades que participan en la alianza son públicas y el 19% privadas. Además participarán 12 representantes del sector productivo y recibirán más de 17 mil millones de pesos para su financiación. Muy bien, entregue el reconocimiento del señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, con la ministra de Educación, Janet Yehatobar, e invitamos al señor Franklin Jaramillo, director científico de la Universidad de Antioquia, como representante de esta alianza, a recibir este importante reconocimiento. La segunda alianza seleccionada es Inclusión Productiva y Social, Programas y Políticas para la Promoción de una Economía Formal. En el foco de sociedad el programa seleccionado es Inclusión Productiva y Social, Programas y Políticas para la Promoción de una Economía Formal. Esta alianza cuenta con la participación de tres instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y cuatro no acreditadas, cinco institutos y centros de investigación internacionales de cuatro países. El 43% de las universidades que participan en la alianza son públicas y el 57% privadas. Además, participan siete representantes del sector productivo y recibirán más de 17 mil millones de pesos para su financiación. Bien, entregue el reconocimiento del señor presidente de la República de Colombia y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. Entonces, invitamos al señor Juan Miguel Gallego Acevedo, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, como representante de esta alianza a recibir este importante reconocimiento. Tercera alianza seleccionada, generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas a través de procesos de investigación y desarrollo traslacional articulados en sistemas de valor sostenibles ambiental y económicamente. En el foco de bioeconomía y salud, el programa seleccionado es generación de alternativas terapéuticas en cáncer a partir de plantas a través de procesos de investigación y desarrollo traslacional articulados en sistemas de valor sostenibles ambiental y económicamente. Esta alianza cuenta con la participación de tres instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y cuatro no acreditadas. Cuatro institutos y centros de investigación internacionales de tres países. El 57% de las universidades que participan en la alianza son públicas y el 43% privadas. Además, participan dos representantes del sector productivo y recibirán más de 17 mil millones de pesos para su financiación. Entre el reconocimiento el señor presidente de la República de Colombia y el presidente del ICTEX, Alejandro Venegas. Invitamos entonces a la señora Susana Fiorentino Gómez, docente investigadora de la Pontificia Universidad Javeriana, como representante de esta alianza para recibir este importante reconocimiento. Muy bien, y la cuarta alianza seleccionada es Ómicast, optimización multiescala de cultivos agrícolas sostenibles, infraestructura y validación en arroz y caña de azúcar. En el foco de alimentos el programa seleccionado es Ómicast, optimización multiescala incílico de cultivos agrícolas sostenibles, infraestructura y validación en arroz y caña de azúcar. Esta alianza cuenta con la participación de cuatro instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad y tres no acreditadas. Cuatro institutos y centros de investigación internacionales de cinco países. El 28% de las universidades que participan en la alianza son públicas y el 72% privadas. Además, participan tres representantes del sector productivo y recibirán 18 mil millones de pesos para su financiación. Bien, entrega el reconocimiento el señor presidente de la República y el director de Conciencias Alejandro Olaya. Invitamos al señor Andrés Jaramillo Botero de la Pontificia Universidad Javeriana como representante de esta importante alianza para recibir el reconocimiento. Muy bien, y luego de la entrega de estos reconocimientos, señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Muy buenos días a todos, señoras ministras de Comercio Magdalena Gutiérrez y de Educación Janet Yija, señor director de Conciencias Alejandro Olaya, funcionarios del gobierno nacional que nos acompañan, delegados de los delegados de las embajadas, un saludo especial a todas las alianzas beneficiadas y a los líderes del programa Colombia Científica, a los representantes de la comunidad académica y científica, a todos los invitados especiales. Este es un evento muy importante, estamos además en una semana muy importante dedicada principalmente a la educación. Celebramos el día del maestro el martes. El día de ayer fuimos al municipio de Cota a premiar a todos los colegios que hicieron el mayor esfuerzo en mejorar la calidad de un índice que nos inventamos, un índice sintético de calidad para promover en los colegios, con los rectores, con los profesores, con los estudiantes, por supuesto, con la comunidad educativa, una campaña para mejorar la calidad y la verdad es que está dando muy buenos resultados. Y hoy, una parte muy importante de ese objetivo de darle a la educación cada vez mayor importancia, pues estamos premiando las alianzas de este programa Colombia Científica, un programa que es pionero en América Latina y lo que busca es promover la competitividad, mejorar la calidad de nuestra educación superior y darle cada vez más importancia a la investigación y a las alianzas, a la sinergia que se pueden crear entre el sector académico, el sector productivo, todos los investigadores, porque esa es una forma muy importante de ir sembrando las semillas correctas hacia el futuro. Uno de los componentes de esta campaña, de este programa de Colombia Científica, es algo que hemos llamado los ecosistemas científicos, son ecosistemas compuestos por instituciones de educación superior, el sector productivo, las universidades o centros de investigación internacionales. Creemos que ese componente genera una sinergia muy especial, que nos va a ir jalonando cada vez hacia un país con mejor educación y mejor capacidad de investigación científica. Los proyectos de estas alianzas responden a las necesidades del sector productivo. El año pasado se seleccionaron las primeras cuatro alianzas y hoy acabamos de conocer las cuatro de este año que han sido premiadas. Cada alianza se financia con unos recursos importantes. Cada alianza tiene recursos hasta 19 mil millones de pesos para proyectos de investigación. Son cifras importantes, cifras realmente sin precedentes en proyectos de investigación de este tipo en el país. Y como ustedes lo han visto, los temas son salud, energía sostenible, alimentos y lo que se ha llamado sociedad y bioeconomía. El otro componente de esta campaña, de esta iniciativa de Colombia Científica, la hemos denominado el pasaporte a la ciencia. ¿Qué es el pasaporte a la ciencia? Simplemente que los mejores profesionales, los mejores docentes, los mejores investigadores puedan estudiar en las mejores universidades del mundo. Eso es una iniciativa que ustedes todos entenderán la importancia, de ir adquiriendo los mejores conocimientos que están a disponibilidad del mundo y traerlos a Colombia para que se multiplique. Cuéntenos un poquito, ministra, brevemente sobre esta iniciativa. Bueno, muchas gracias, presidente. Y un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en el día de hoy. Como usted bien dice, pasaporte a la ciencia tiene un gran objetivo, lograr que profesionales, docentes, investigadores colombianos puedan hacer maestría o doctorado en las mejores universidades del mundo. Ya hemos hecho cinco convocatorias, tres en el 2017, dos en el 2018. En 2017 se presentaron 972 personas, entre profesores, investigadores, profesionales colombianos. Escogimos 160. Y dos datos interesantes. El 70% van a ser doctorado y el 60% son docentes. Ahí estamos teniendo un impacto directo en elevar la calidad de la educación. La convocatoria o las convocatorias de este año se cerraron el 15 de mayo. Se presentaron 569 personas y vamos a escoger alrededor de 120. Pasaporte a la ciencia está siendo una opción maravillosa para los colombianos, pero para sobre todo seguir elevando la calidad de la educación en el país. Sí, elevar la calidad de la educación es tal vez de las carreras más importantes que puede emprender cualquier país. Ustedes saben que hemos puesto como los pilares de este gobierno que ya termina tener o de entregarle al próximo gobierno un país en paz, un país con más equidad y un país con mejor educación. Están muy relacionados. Una paz duradera es factible si tenemos un país con más equidad. Y no hay mejor instrumento, herramienta, mejor política para promover la equidad que tener un buen sistema de educación, donde todo el mundo tenga acceso al sistema y donde el sistema le entregue al estudiante, al que entra al sistema, la mejor educación posible. Hemos hecho un gran esfuerzo en mejorar el acceso, inclusive en la educación de la primera infancia. El programa que tenemos se ha vuelto ejemplo en el mundo, el momento en que el niño o niña nacen hasta el momento en que llegan al colegio, porque ahí es donde comienzan las grandes diferencias, las grandes inequidades. Niños que no son bien tratados, bien alimentados, llegan al colegio sin las suficientes capacidades y quedan rezagados de por vida. Ese programa, Cero a Siempre, es un programa que le damos muchísima importancia porque es la base de todo el sistema. Mejor acceso a la educación primaria y secundaria. Convertimos la educación pública en una educación gratuita, del grado cero al grado once, para que ningún papá, ninguna mamá, tuviera la excusa de no enviar a los hijos al colegio por falta de recursos. Inclusive, muchas veces cuando decretamos esa gratuidad, varios padres o madres me decían, presidente, me parece maravilloso qué paso tan importante, pero no tenemos recursos para los textos escolares. Y nos propusimos con el ministerio también hacer un esfuerzo ahí. Hemos regalado más de 50 millones de textos escolares, sobre todo para las familias y estudiantes más necesitados. Y, por supuesto, la calidad de la educación superior es muy importante. Un país que tiene una buena calidad de educación superior es un país que tiene mejor futuro. Lo primero que teníamos que hacer es mejorar el acceso a la educación superior. Lo recibimos en el 37%, o sea, el 37% de los bachilleres entraban a algún sistema de educación superior. Vamos ya en 53% y yo espero que a finales de este año todos los programas es para que tengamos el 57%, o sea, 20 puntos hemos aumentado el acceso a la educación superior. Eso es un porcentaje muy importante y nos sentimos muy orgullosos de ese logro. Nos falta todavía. Tiene que ser mayor. 57 sigue siendo bajo si nos comparamos con los mejores países del mundo, que es con los que tenemos que compararnos realmente para ser competitivos. Y al mismo tiempo estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar la calidad de la educación superior, promoviendo la acreditación de las universidades. Yo recuerdo muy bien cuando estaba yo en el Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, yo hice 17 años allá en ese Consejo Directivo, aprendí muchísimo e iniciamos el proceso de acreditación. A mí me quedó muy marcado lo importante que es ese proceso para asegurar que la universidad podía entregarle a los estudiantes una mejor educación de por vida, los requisitos que hay. Cuando llegué al gobierno, yo estuve en la Escuela Naval de Cadetes, me recuerdo muy bien la formación académica en la Escuela Naval y le dije a los comandantes de cada fuerza yo necesito que todas las escuelas militares, es decir, la Escuela Militar de Aviación en Cali, la Escuela Militar aquí en Bogotá, la Escuela de Cadetes en Cartagena y la Escuela que forman los oficiales de la Policía se acrediten ante el Ministerio de Educación y inician el proceso. Todos lo iniciaron y hace un par de semanas entregamos la última acreditación a la Fuerza Aérea y eso me produjo una gran satisfacción porque es un paso que queda de por vida. Y lo mismo hemos tratado de hacer con las universidades en general, que se acrediten y eso es una competencia y un proceso para ir aumentando la calidad de la educación. Ya hay muchas más universidades hoy acreditadas y las estamos estimulando. Por eso, por ejemplo, con el programa de Ser Pilo Paga, solamente lo hacemos con universidades acreditadas, que eso también sea un estímulo para que otras universidades aceleren su proceso de acreditación y sea un círculo como virtuoso. Y, Ministra, ¿cómo diría usted que este programa ayuda a mejorar la calidad de la educación superior? Presidente, hay dos elementos que son, hay varios elementos, pero dos en particular son fundamentales para elevar la calidad de la educación superior. Uno es la formación de nuestros, las personas que hacen parte de las universidades, de nuestros profesores, de la comunidad educativa y dos, la generación de conocimiento. Y Colombia Científica le pega directamente a esos dos componentes, uno a través de Pasaporte de la Ciencia y el segundo a través de Ecosistemas Científicos. Este país ha hecho un avance o ha tenido un avance enorme en estos años y usted mencionaba algunas cifras y algunos datos, pero yo quiero dejar esa constancia de lo que ha pasado en estos ocho años en materia de calidad de la educación. Pasamos de tener una matrícula de alta calidad de 10% a tenerla ya hoy de 19% y puede que suba más este año antes de que nos vayamos. Solamente tenemos 19 instituciones de educación superior acreditadas, hoy tenemos 52 y vienen más en camino. Todo esto obviamente muestra que en efecto Colombia está avanzando en ese mejoramiento de la calidad de la educación superior. Pero Colombia Científica tiene unos componentes, unos elementos que definitivamente van a tener todo que ver con la fase que viene. Es decir, va a ayudar para que el país siga en esa vía. ¿Por qué? Primero, porque vamos a formar gente. Dos, porque vamos a lograr que las universidades acreditadas jalonen a las no acreditadas, por eso hacen parte de las alianzas. Tres, porque vamos a estar en contacto con el resto del mundo, con ese conocimiento que está afuera, listo para ayudarnos a nosotros también a incrementar ese valor. Pero cuatro, creo que no es menor, es esa articulación con el sector privado. Una educación pertinente también es una educación que va a impactar directamente en la calidad. Y por eso creemos que Colombia Científica es un paso importante para Colombia, sobre todo para elevar la calidad de la educación superior. Y hablando de educación pertinente, esa ha sido una política, por ejemplo, que pusimos muy en boga y la implantamos en el SENA. Le dijimos al SENA hace ocho años, mire, ustedes tienen que hablar con el sector productivo y establecer unas prioridades de qué es lo que el sector productivo necesita hacia el futuro y ustedes tienen que acoplarse a esas necesidades, porque ustedes al fin y al cabo son una institución que está capacitando la mano de obra del sector productivo. Eso se hizo y ha tenido unos resultados muy importantes. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, uno de cada cuatro aprendices conseguía empleo. Hoy estamos prácticamente tres de cada cuatro. Eso se llama pertinencia. Y no solamente hemos aumentado el número de personas, de aprendices, sino sobre todo la pertinencia ha sido un factor fundamental para que el SENA hoy sea una herramienta mucho más productiva y más útil a todo el sector productivo y a la competitiva del país. Y nada de esto ha sido, como dirían los científicos, producto de una generación espontánea. Es el resultado de una política seria, bien pensada, con objetivos claros y, sobre todo, pensando en el largo plazo. Mucha gente me decía, ¿y usted por qué le dio tanto presupuesto a la educación? Porque la educación es lo más importante. Puede que uno no pueda recoger los créditos políticos en el corto plazo, pero es lo más importante que uno pueda hacer por una sociedad. Por eso llevamos cuatro años con la educación en el primer puesto en materia de recursos del presupuesto. Esa visión no es otra que hacer de Colombia una sociedad actualizada, es decir, una sociedad del conocimiento. Un país en el que la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología, sean un motor, inclusive el motor principal del desarrollo. Y esa convicción y esa visión teníamos que traducirla en acciones concretas. Y comenzamos por poner en marcha unas reformas profundas para incrementar algo que es absolutamente necesario en la vida. Necesitamos recursos, recursos para invertirle a este sector. Y entre el año 2010, cuando llegamos al gobierno, y este año el sector de la ciencia, tecnología e innovación ha recibido inversiones públicas por cerca de 16.7 billones de pesos. Esto es mucho más que el doble de lo que recibió entre el año 2009, el 2012 y 2009, que fueron algo cercano a los 7.5 billones de pesos. Además, hicimos una reforma para dejarle recursos de por vida. Una reforma que fue muy difícil, muy complicada de sacar en el Congreso, porque en el marco del Sistema Nacional de Regalías creamos un porcentaje específico a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, el 10% de las regalías, ese fondo se va a alimentar con el 10% de los ingresos que el Estado recibe por la explotación de sus recursos mineroenergéticos y los resultados han sido muy positivos. Entre el año 2012, que fue cuando comenzó a operar esta reforma, y en el 2018 se le han asignado a este fondo cerca de 5 billones de pesos. Pero sabemos que podemos y debemos hacer mucho más. Ojalá pudiéramos tener muchos más recursos. Y es por eso que ya presentamos en el Congreso un proyecto de ley para garantizar algo que también tengo que confesar que no nos fue tan bien y por eso lo estamos corrigiendo, es la asignación más eficiente de los recursos de este fondo. Inicialmente habíamos pensado que iban a ser unos recursos para grandes proyectos. Esto entró en discusión con los gobernadores, los departamentos que son legalmente los dueños de las regalías. Entonces, cada departamento quería su propio proyecto, sus propios recursos. Y se fue, en cierta forma, desvirtuando el objetivo fundamental. Pero con esta ley que presentamos al Congreso, que fue concertada con el mundo científico, creemos que vamos a enderezar el objetivo fundamental de este fondo, que como les digo es de por vida, 10% de regalías, y que ahora además con el precio del petróleo que estamos viendo en los mercados internacionales, pues este fondo se va a enriquecer mucho más rápido. Le estamos apuntando, entre otras cosas, también a que haya mayor transparencia. Queremos, por ejemplo, que los proyectos que se financien a través del fondo se seleccionen únicamente mediante convocatorias públicas. Y en esto, Alejandro, cuéntenos qué otras novedades tiene el proyecto que está en el Congreso, porque es un proyecto a lo cual le damos mucha importancia. Sí, presidente, gracias y buenos días para todos. Entonces, precisamente en este momento está el primer debate, el proyecto de ley, que adicional a lo que usted señala, también introduce dos novedades muy importantes. La segunda es que las propuestas y los proyectos los deberán presentar solamente entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Eso nos va a garantizar que la ejecución de estos recursos la van a hacer las entidades expertas del país en materia de ciencia y tecnología y vamos a tener mejores resultados. Esa es la segunda novedad. Y la tercera es que, independientemente de la naturaleza jurídica de quien presente el proyecto, si es el que es seleccionado en el proceso de evaluación, será el que ejecute el proyecto. Es decir, ya no va a haber intermediación a través de entidades territoriales, sino que directamente la universidad o el centro de investigación o la empresa, como el caso del ecosistema científico, que se ganó la convocatoria, recibe sus recursos y los ejecuta directamente. Estas son las tres principales novedades que se han planteado en el proyecto de ley y que adicionalmente están validadas con una reforma constitucional que hicimos también el año pasado, presidente, y que ya tiene exequibilidad la Corte Constitucional. Así que también está muy fortalecido el proyecto de ley en sus bases. Y también hemos impulsado reformas para que los empresarios, el sector privado, inviertan más en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Y vamos por buen camino, porque los incentivos son bastante atractivos. En el año 2009, la inversión de las empresas, las empresas privadas, en actividades de ciencia, tecnología e innovación era del 29.6%. Este año, esa inversión llegó al 55.2%. Es un aumento muy importante y eso es una gran noticia, porque también quiere decir que el sector privado está tomando conciencia de la importancia que es innovar, investigar y darle a este aspecto la importancia que se merece. Y estas cifras demuestran que la estrategia de los beneficios tributarios que introdujimos en el año 2015 y también en el año 2017, en la última reforma, están dando frutos. Alejandro, ¿por qué no nos habla sobre qué otros instrumentos han permitido este tipo de avances? Bueno, las deducciones tributarias, sin duda, presidente, han sido el primero. En este gobierno se hicieron dos reformas importantes. El primero es que se sacó el COMPES de deducciones tributarias, que permitió que esta deducción, que antes no se utilizaba, se utilizaba apenas un 29%, lográramos ya el año anterior utilizarla a un 100%. Son 500 mil millones de pesos anuales que están disponibles para que los empresarios financien sus proyectos de investigación y los descuenten luego de los impuestos. Pero adicionalmente, este año el cupo se amplió a 650 mil millones. Es decir, hay más recursos para que los empresarios puedan seguir innovando. Hay otros proyectos, como los sistemas de innovación, el Pacto por la Innovación. Es una gran movilización que hemos hecho en los últimos cuatro años para que todos los empresarios del país se adhieran y firmen un compromiso en que van a hacer mayor inversión en actividades de ciencia y tecnología. Y parte de la cifra que usted señala, que estamos viendo hoy, es fruto de eso, del compromiso del sector privado de aumentar su esfuerzo propio en actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y lo estamos ya viendo reflejado en la cifra. Sí, además del objetivo de posicionar el conocimiento, la innovación, la producción científica y tecnológica como ejes fundamentales de la competitividad y que además esos objetivos los consignamos en el plan de desarrollo, nos trazamos unas metas muy ambiciosas a largo plazo. Yo les decía a los funcionarios y a los ministros al comienzo del gobierno tenemos que pensar en grande y tenemos que soñar para que esos sueños se puedan convertir en realidad. Y no hay nada más estimulante que soñar y soñar en grande, pensar en grande. Así nació, por ejemplo, este proceso que es una verdadera revolución que ya está dando unos frutos maravillosos en materia de infraestructura. Les decía a los ministros, al ministro de Transporte, ¿por qué nosotros no podemos construir las mismas autopistas con los mismos viaductos, con los mismos túneles, con las mismas especificaciones de las autopistas que se construyen en Europa o en Estados Unidos? Pues eso es lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes ya podrán transitar por muchas de esas autopistas que estamos construyendo y lo que hemos construido es apenas una mínima parte de lo que está en proceso. En materia de conocimiento también nos pusimos unos objetivos bien ambiciosos. Por ejemplo, ¿qué tal? Me dijeron, oiga, presidente, no exagere, cuando dije que nos pusiéramos el objetivo de llegar al año 2025, que está a la vuelta de la esquina, como el país más educado de América Latina. Y nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero hemos avanzado muchísimo. Por ejemplo, cuando comenzamos la medición de la calidad de la educación con las pruebas PISA, estábamos de último entre los países que se miden en esas pruebas PISA que hace la OCDE. En las últimas pruebas quedamos ya de cuarto, muy cerca del segundo y tercero, que son Uruguay y Costa Rica. Y el campeón, que es Chile, la diferencia la hemos disminuido sustancialmente. Ahí tenemos que seguir luchando porque Chile también sigue mejorando su educación. Todos los países del mundo siguen mejorando su educación. Pero hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. Y nos fijamos otro propósito, muy ambicioso. También nos dijeron que estábamos exagerando. Ser también, en el año 2025, uno de los tres países más innovadores de toda la región, de América Latina. Pues bien, ya en eso somos quintos. Y Alejandro, ¿qué venimos haciendo para alcanzar esa meta de que nos fijamos? ¿Cuáles son las herramientas que hemos utilizado que nos han permitido avanzar ahí? Bueno, presidente, es un índice que se mide internacionalmente y tiene distintas dimensiones. Unas muy importantes tienen que ver, por supuesto, con la actividad empresarial en términos de innovación. Una de las cifras que mencionamos como la inversión. Pero también tiene unas dimensiones que tienen que ver con la producción científica que realiza el país para considerarse innovador. En ese sentido, una de las cifras que más nos ha ayudado a avanzar en ese índice tiene que ver con la producción científica. En estos últimos siete años, seis años, hemos duplicado la producción científica de alto impacto en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Una de las cifras que lo más lo revelan son los artículos científicos. Antes estábamos cerca de 6.000 artículos científicos de alto impacto. Ya estamos por el orden de 13.000 artículos científicos anuales de alto impacto. Solo por señalar algunos de esos indicadores, porque hemos venido trabajando en cada una de las dimensiones de este índice para poder mejorar nuestro sistema de investigación y las métricas con las que el mundo nos mide, porque también es importante eso, adecuar todos nuestros procesos de evaluación, medición, a los estándares internacionales y no tener unos propios únicamente para el país. Y estamos viviendo realmente en el país un punto de inflexión en nuestra historia, en nuestra historia como nación. Estamos construyendo paz, nos estamos reconciliando después de más de 50 años de guerra. Crecer como sociedad y sacar lo mejor de nosotros mismos pasa también por aprender a pensar diferente, a ver las cosas con ópticas diferentes y también pasa por aprender a innovar, a ser audaces, a ser creativos, a encontrar en la ciencia las respuestas para seguir transformando nuestra sociedad. Esa es una tarea que tenemos hoy, pero que también es un legado que le queremos dejar a las futuras generaciones. Estamos, de cierta forma, sembrando las semillas. Y con eso, en mente, estamos fomentando esa vocación científica en nuestros niños, en nuestros jóvenes. Y lo estamos haciendo a través de programas como programas ONDAS, que beneficia a más de tres millones de colombianos que hacen parte de lo que hemos llamado la generación de la paz. Ábrenos, Alejandro, sobre ese programa de ONDAS, cómo este programa impacta la vida de los niños en todo el país. Bueno, el programa ONDAS comienza por despertar la vocación científica en niños y jóvenes, hasta una edad de 16 años. Tiene cobertura en los 32 departamentos del país. En él participan cerca de 125 mil maestros en toda Colombia, que de manera extracurricular y adhonoren, trabajan con grupos de investigación que forman los niños en los colegios en proyectos de investigación. Algunos de esos proyectos desde Conciencias se preestablecen temáticas de investigación y de esa manera los niños en los colegios comienzan a apropiar el método científico. Y finalmente, esto va logrando que encuentren una vocación en el mundo de la ciencia y eventualmente sigan la ruta y tomen algunos de nuestros programas, como las becas de doctorado. El programa ONDAS Presidente tiene 15 años, cumplió este año 15 años, pero en este gobierno es donde hemos hecho mayor intensidad en inversión de recursos y estamos viendo ya resultados de niños ONDAS que ya son adultos, han terminado sus estudios de doctorado, por aquí tenemos a uno de ellos entre nosotros, y que están incluso ya empezando a trabajar en temas de investigación postdoctoral. Aquí está uno de los que fue niño, ONDAS Presidente, que ya no es un niño. De niño no tiene nada, ¿no? Pero muestra cómo el programa realmente despertó su vocación científica y eligió un futuro en el mundo de la ciencia. Qué bueno. Es que invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, es invertir en desarrollo, en competitividad, en conocimiento, es invertir en futuro. Y eso, si ese chip lo tenemos todos, eso hace que el país le dé cada vez más importancia a ese propósito. Y es también sentar las bases de esa construcción de paz que estamos haciendo. Para que sea, como les decía, una paz estable, duradera, tenemos que tener una mejor educación. Tras más de medio siglo de estarnos matando los unos a los otros, nos estamos reconciliando entre nosotros mismos. Y yo he dicho también que tenemos que reconciliarnos con otra víctima, que ha sido víctima del conflicto que es nuestro medio ambiente, que es tal vez nuestra mayor riqueza. El activo más importante que tenemos los colombianos es nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad. Somos el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Tenemos unas verdaderas joyas. No sé cuántos de ustedes habrán ido al parque de Chiribiquete, por ejemplo. Eso cualquier científico que va queda enloquecido. Esto es surrealismo. Allá está concentrado la mayor biodiversidad del mundo entero. Y gracias al fin del conflicto con las FARC, nosotros estamos redescubriendo a Colombia. Yo recuerdo un profesor que tuve en la Universidad de Harvard, un biólogo, su nombre es Edward Wilson, que me decía, él vivió en Colombia, experto en hormigas, tal vez de los mayores expertos del mundo en hormigas, pero es un gran biólogo y un gran científico. Me decía, mire, todavía el mundo tiene muchísimas especies por descubrir y ustedes no saben que en su país, yo diría, decía el profesor, que un porcentaje importante de esas especies por descubrir están en Colombia, por mil razones. Entonces, citaba a Humboldt, y entonces cuando la expedición botánica y citaba a Mutis, ustedes tienen todavía mucho camino por recorrer en descubrir su riqueza, que es su biodiversidad, sus especies. Eso me quedó a mí sonando. Y al mismo tiempo, yo veía cómo estaba sucediendo algo a nivel mundial, que era una revolución, que va a ser la revolución que más va a cambiar nuestras vidas, las nuestras y las de nuestros hijos, que es esa revolución de la biotecnología. Yo decía, cómo podemos conectar la riqueza en biodiversidad con la biotecnología, que es lo que está, además, generando la mayor riqueza en el mundo. Las empresas que están agregando valor a su empresa con más rapidez en las bolsas mundiales son las empresas que están invirtiendo o que tienen una ventaja comparativa y competitiva en materia de biotecnología. Yo le preguntaba a muchos de los decanos de las facultades, de las universidades alrededor del mundo, o de las empresas, ¿qué necesitamos en Colombia para poder desarrollar una masa crítica en materia de biotecnología? Me dice, atraer científicos, atraer centros de investigación. Y eso, ¿qué hay que hacer? Me decía, hacer lo que ustedes están haciendo e innovar. Y esa de innovar me quedó sonando y fue cuando vino el proceso de paz y entonces íbamos a tener acceso a territorios que nunca habíamos podido explotar o no explotar, conocer. Y así nació, yo dije, con la tecnología de hoy que uno puede coger una especie y hay unos aparaticos que me los mostraron y en tiempo real sacar el ADN de esa hoja o de esa mariposa o de ese pájaro y descubrir ahí en el sitio nuevas especies y esto, hay que hacer una nueva expedición como la de Humboldt. Entonces, con la entonces ministra de Educación, que fue mi primera ministra, la Fernanda Campo, con el entonces director de Conciencias, dijo, vamos a lanzar esta expedición. y así nació Colombia Vío y antes zonas rojas que eran impenetrables, inaccesibles, inclusive ahí se estaban cometiendo muchos ecocidios en materia de medio ambiente por la contaminación de los ríos, el petróleo vertido sobre los mares. Ahora son sitios que están comenzando a conocerse el turismo que está llegando, el ecoturismo que está llegando a esos sitios es impresionante y la investigación científica. Entonces, dividimos el país y nos propusimos hacer 20 expediciones en diferentes sitios. Llamamos a las universidades colombianas, muchas universidades internacionales, sector privado y eso y eso ha tenido realmente un desarrollo muy positivo. Ya llevamos 14 expediciones de las 20 que nos propusimos para este año, o sea, 20 en todo el proceso y tenemos el plan de que sean 100 más y eso le quedará al próximo gobierno, las 20 las vamos a terminar en este gobierno, pero 100 más y en lo que ya llevamos hemos ya descubierto 126 especies nuevas o potenciales especies nuevas, 133 especies endémicas que solamente las tenemos aquí en Colombia, 211 especies con algún criterio de conservación, 5 especies que habíamos decretado su extinción se redescubrieron, no, no están extintas, están ahí, vamos a ver si se puede continuar con estas expediciones hacia el futuro para que esas otras 100 se puedan realizar y yo creo que sí porque el interés es impresionante, yo estuve en Alemania la semana pasada, estuve en un museo maravilloso donde se conserva la biodiversidad en Berlín con los investigadores alemanes, todos me hablaban nos hablaron porque ya estuvo el director de conciencias que fui con también el director de CorpoICA para decir mire las las especies y las innovaciones que estamos haciendo en Colombia y estos investigadores alemanes que son unos grandes investigadores porque Alemania es un país que le ha dedicado muchísimo a este tema de la ciencia y la tecnología nos decían eso de la expedición vivo es algo maravilloso en una expedición sola en Boyacá vinieron 35 científicos biólogos de Kew Gardens en Inglaterra ese es el tipo de interés que esto ha suscitado y es un punto de partida también para ese sueño otro sueño que tenemos pero eso le quedará a los próximos gobiernos de convertir nuestra economía en una bioeconomía que descubramos y redescubramos lo que tenemos los colombianos porque nosotros pues tenemos muchísimas cosas que no apreciamos comenzando por nosotros mismos los colombianos muchas veces no valoramos lo que somos somos un pueblo maravilloso un pueblo con un futuro extraordinario un pueblo que si se une alcanza cualquier propósito y por eso los dejo con eso termino con un video que recoge algunas de las imágenes más impactantes de esa experiencia maravillosa que es Colombia Bio con un futuro con un futuro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4